Hay que tenerle confianza al pueblo, el pueblo es mayor de edad y hay que entender que estamos viviendo un momento estelar, hay un despertar ciudadano, el pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo, no se le engaña, ahí están, duro y duro, y duro, y imagínense cuánta frustración de que destinan dinero a la guerra sucia, a desprestigiarme y traemos 70% de aceptación. Un poco más, pero en nuestras encuestas. Entonces, porque la gente está muy consciente, además está muy contenta. ¿Por qué? Porque antes sabía de la corrupción, de que se robaban el dinero del presupuesto, como todos, pero ahora ellos no sólo confirman que se robaban el dinero del presupuesto, sino que están recibiendo lo que antes se robaban y no les llegaba. ¿Cuándo se había destinado tanto presupuesto a los pobres? A la mayoría de la población, les puedo comprobar que de cada 10 hogares, en 7 llega un apoyo del presupuesto. Por eso es muy interesante lo que está sucediendo. Y no dejar el debate, y si van a presentar denuncias, que se les dé curso en contra de José Ramón, de su esposa, que ellos, si lo desean, que hagan lo propio. Yo les recomendaría que no lo hagan, que ellos no, que respondan si hay denuncias. Imagínense, si yo me pongo a denunciar a los que me calumnen, pues no tendría tiempo para gobernar. Nada, hay que tenerle confianza al pueblo. El pueblo es mayor de edad. Y hay que entender que estamos viviendo un momento estelar. Hay un despertar ciudadano. El pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo. No se le engaña. Ahí están, duro y duro, y duro, y duro, y duro. Imagínense cuánta frustración de que destinan dinero a la guerra sucia, a desprestigiarme, ni traemos 70% de aceptación. Arman todo esto para debilitar la autoridad del gobierno. Y, en especial, mi autoridad. Porque si seguimos contando con respaldo ciudadano, ellos lo saben. No van a poder regresar y mantener sus privilegios de antes. No van a poder regresar por sus fueros. Eso es todo. Eso es todo. Y es muy peculiar, porque dicen, es un gobierno autoritario antidemocrático. Pero va a haber ahora una consulta. Si está mal el gobierno, si no les gusta como gobierno, pues tienen la oportunidad. Yo creo que no me van a multar por decir que va a haber una consulta el día 10 de abril. 10 de abril va a haber una consulta. Se conoce a este proceso como revocación del mandato. Es un proceso de democracia participativa que está en nuestra Constitución. Entonces, se le va a preguntar a los ciudadanos si nos permite publicar la información que tenemos que nos hicieron llegar ciudadanos para que se conozca cuánto gana y quién le paga. O que sea por voluntad propia, para transparentar la vida pública. Que también lo haga Jorge Ramos. Cuánto gana, quién le paga. El hijo del señor Krause, León Krause. Los dos trabajan para Televisa y Univisión. Y ganan muchísimo dinero. Y se puede decir, pues es que así se paga en Estados Unidos. O así se paga en México a los profesionales del periodismo. Pero no. Son sueldos desproporcionados. ¿Por qué se les paga tanto? Porque son contratados para defender grupos de intereses creados. ¿Usted les contrata? Suena fuerte la palabra. No la voy a usar. Bueno, algo más suave. Como golpeadores. Para los movimientos que consideran contrarios. Imagínense, hay políticos, mujeres, hombres, que nosotros les dimos la oportunidad. O sea, yo soy responsable, soy culpable. Porque los invitamos a participar. Y sin nada, sin haberles hecho nada, traicionaron al movimiento. Eso no pasa con la gente humilde, con la gente pobre. Yo a veces digo, ¿y esta señora que me quiere meter a la cárcel? ¿Qué le hice? Lo único fue que cometí, a lo mejor el error de invitarla. Pero, ¿en qué la dañé? No, hay nada. Es un pensamiento. Conservador. También lo entiendo. Pero eso es lo que está sucediendo. Ahora, no hay que desaprovechar el momento que estamos viviendo. Esto nunca se había presentado. Son tiempos interesantes. Son momentos estelares en la historia política del país y significan cambios, es transformación. Lo que tenemos que buscar es que continuemos, aún con la guerra sucia, sin caer en la violencia. consideren a ese señor como un metiche que está auspiciando la discordia. Y esto, que lo tomen en cuenta por si este señor quiere seguir siendo senador o gobernador presidente, pues que no estén pensando en una persona así. Claro que somos libres, pero imagínense un candidato algún cargo en cualquier país que se mete en la vida interna de otro país. Entonces, a mis amigos estadounidenses, a nuestros paisanos, pues que no le tengan confianza a este señor Ted Cruz porque es chueco. Así de claro. Presidente, es guerra híbrida lo que está... Mande. Usted ve también que este esquema es la guerra híbrida en contra del gobierno de la 4T. Sí, es una especie de golpismo mediático. Eso lo aplican en todo el mundo cuando hay un líder, un dirigente, un gobierno que defiende los intereses del pueblo y que no se somete bueno, si no tuviésemos como escudo nuestra autoridad moral, ya nos hubiesen destruido. Es más, no estaría yo aquí. No hubiésemos aguantado. Pero hemos salido de la calumnia ilesos. Esta fue otra andanada y vendrán otras. Y es muy importante también que todo esto se ventile, se sepa de que los medios, no todos, pero sí son defensores de grupos de intereses creados, de gente que no pagaba impuesto, que manejaban la política económica, tenían mucha influencia con los presidentes. Imagínense si Claudio papá fue el jefe de todo el grupo que llevó a cabo el fraude electoral del 2006, que se robaron la presidencia de la República. Pues ni modo que el presidente no lo atienda todavía hasta el sexenio pasado, le recomendó al presidente Peña que para tener dinero en el gobierno que aumentara el precio de las gasolinas y le hicieron caso de 10 pesos terminó costando la gasolina 20 y ese fue Claudio X González papá y el hijo pues es lo mismo y también decirle a Carmen Aristegui que no es cierto de que ella no está ni a favor ni en contra mía no es cierto está en contra mía para hablar claro y no habría ningún problema que estuviese en contra mía si yo no formara parte de un movimiento de millones de mexicanos que queremos llevar a cabo una transformación en el país ahora sí que no es conmigo es con un movimiento transformador si ella no cree en eso es otra cosa pero nosotros sí creemos en eso y luchamos por eso y defendemos esa causa y además tenemos mucha fe en el porvenir y estamos sintiendo de que vamos avanzando y por eso estamos contentos a gusto felices entonces que también entienda que no es un asunto personal que ella tiene pensamiento y está sin duda alineada al bloque conservador y nosotros estamos en contra de ese bloque conservador que consideramos ha sido el causante de las desgracias de la mayoría de los mexicanos así pero con los periodistas de ninguna manera miren yo llegué a vivir al palacio porque aquí vivió y murió Juárez vive en un departamento y les diría modesto para como vivían antes pues yo pienso que no sabe no está bien informado de esta situación porque no hay crímenes de Estado y si es muy lamentable que pierdan la vida periodistas por distintas causas que además estamos atendiendo pero en Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle de oscuridad de la casa no de ahora pues estamos recordando hoy del intervencionismo del embajador de Estados Unidos un asunto que nos duele profundamente y también esto pues demuestra de que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el gobierno de Estados Unidos a mí me gustaría que ya que está actuando y está opinando el señor Blinken que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor a un gobierno legal legítimo ¿por qué le están dando dinero al grupo de Claudio González que me responda a eso y pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista porque México no es colonia de Estados Unidos sí pues es un asunto que hemos tratado desde el año pasado incluso Beatriz mi esposa fue con una carta que le envié al presidente de Austria a solicitarle en efecto que nos permitieran exponer el penacho de Moctezuma y la respuesta fue que no argumentando de que no iba a resistir el viaje lo cierto es de que se han apropiado de algo que es de los mexicanos como suele pasar en todo lo que tiene que ver con el arte la cultura no sólo han saqueado a los pueblos en cuanto a sus recursos naturales sus riquezas materiales sino también su patrimonio cultural artístico nosotros nosotros estamos en una campaña para que nos devuelvan todo lo que se han robado de arte y de cultura que pertenece a México fue muy desagradable este encuentro que sostuvo Beatriz con el presidente porque me platica que pues él no tenía mucho conocimiento pero estaba rodeado de hombres y sobre todo una señora que se sienten los dueños del penacho se sienten ellas las dueñas del penacho y apenas se estaba tratando el tema y ya estaban diciendo que no promoviendo que haya diálogo que no se utilice la fuerza que no haya invasión no estamos a favor de ninguna guerra México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias incluso está en nuestra constitución en el artículo 89 es un principio de política exterior la solución pacífica de las controversias y esa es la postura internacional de México es lo que ha dado a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores y va a seguir siendo esa la postura la no intervención la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias acerca de los efectos económicos que puede generar que de hecho ya está produciéndose estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que si nos aumenta mucho el precio del gas de importación podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica eso informarle a la gente que ya tenemos ese plan para actuar por ejemplo producir más energía eléctrica con agua le creo porque él es un agente recta lo considero un agente íntegra y a los que están más preocupados este por preguntar por qué se cayó durante tanto tiempo porque ahora es eso lo que le cuestionan que por qué guardó silencio 13 años en vez de estar pidiendo cuentas a los responsables porque independientemente del tiempo esto no prescribe pero también les digo yo ya conocía esta versión está en el expediente sobre el caso y están las resoluciones de los ministros que votaron a favor del carpetazo existen pruebas y está lo que rechazaron que fue lo que propuso el ministro Saldívar ahora que nosotros retomamos el asunto estamos apoyándonos en ese testimonio es lo que se le presentó a la fiscalía resulta que los del INE no van a poner casillas para la consulta de la revocación del mandato van a poner las mismas casillas que pusieron en la consulta pasada pero además les costó 500 millones poner las casillas de la consulta pasada las 50 mil casillas de la consulta pasada ya le van a poner lo mismo pero no son 500 millones ya son 1.700 1.800 millones entonces ¿cómo están las cuentas? va a costar dos tres veces más eso lo voy a dar a conocer imagínense va a haber municipios en donde no van a instalar una casilla una casilla que no es una violación a la constitución que no es una afrenta a la democracia y todo porque los señores están en contra de la transformación del país cuando deberían de situarse por encima de intereses particulares de intereses partidistas ser auténticos jueces y sobre todo cumplir con la democracia entonces sí lo que tú estás señalando acerca de la guardería ABC ahora que salió lo de José Ramón estaba seguro de que no había ningún conflicto de intereses estoy absolutamente seguro pero de todas maneras ordené de que se abriera la investigación o que se diera respuesta a las denuncias presentadas de que nada debe nada teme en la fiscalía y cuando la empresa petrolera vino y dio un dictamen mi instrucción al director de Pemex preséntalo que se integre a la investigación que tiene la fiscalía que estaba pidiendo el INE el expediente sobre mi hermana el INE entonces me consultaron que si qué opinaba entreguenlo entreguen el expediente pero la fiscalía consideró de que tenía que verlo de acuerdo al procedimiento legal con el Poder Judicial pero yo soy partidario de la transparencia por convicción además fíjense lo elemental de la acusación en cuanto a lo de la casa rentada en Houston pero cómo lo inflaron este periodista cínico que según Carmen Aristegui era un profesional se atreve a decir de que no era una investigación que era un asunto político y cuando triunfa la república al regresar Juárez a la Ciudad de México triunfante pronuncia ese discurso en el cual entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz bueno todavía en 1914 nos vuelven a invadir los estadounidenses 1914 del siglo pasado entonces por eso esa es la postura de México ese es el fundamento y eso mismo se va a presentar hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU porque México es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y ayer que me hicieron la propuesta la resolución le recomendé al Secretario de Relaciones Exteriores que como pie de página se estableciera la propuesta de México de rechazar condenar cualquier invasión de cualquier potencia esa es la postura en este caso de Rusia pero lo mismo si se trata de China o se trata de Estados Unidos queremos que se respete la independencia de los países la soberanía de los pueblos cuando se le preguntó si querían que se juzgara a los expresidentes cuando se le preguntó a los ciudadanos usaron un presupuesto de 502 millones de pesos instalaron 57 mil 77 casillas con un costo de 8 mil 805 pesos por casilla ahora revocación del mandato tienen un presupuesto de un millón digo de mil 692 millones vamos hablando de tres veces y van a instalar el mismo número de casillas ya van a costar 30 mil pesos el instalar cada casilla entonces no me quiero quedar nada más con la denuncia porque van a ver lo dije ayer municipios en donde no van a instalar una casilla es una violación flagrante a la constitución si hay un mandato constitucional no pueden alegar que no tienen dinero porque tienen un presupuesto suficiente no sólo porque ganan más los consejeros que el presidente de la república y tienen viáticos y gastos excesivos si vemos que no se compra el avión lo vamos a pasar a la empresa que se está constituyendo para manejar el aeropuerto de Santa Lucía los trenes el tren maya los aeropuertos de Tulum para que esa empresa lo administre y pueda rentarse para viajes a familias a empresas y obtener pues recursos de todas maneras insisto es mejor tenerlo parado y darle el mantenimiento que usarlo o sea nos saldría carísimo usarlo muchas gracias presidente además es ofensivo habiendo tanta pobreza imagínese trasladarnos en un avión así no 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 Gracias.